Después de más de 10 años de ausencia, el off-road de pista regresa a San Luis, con los más de 60 autos tubulares volando sobre el suelo potosino. 17 y 18 de agosto, 10 de la mañana, pista Potosinos, frente a las instalaciones de la FENAPO. Company Sánchez Mero de Off, presentada por Químicas Procom, será electricizante.